Me recordé que hoy es un día muy especial, el día de la patrona de la Mercedes. Hay que estar tranquilo. Ya el presidente está allá en la... Sí, exacto. ...en los cerros tempranos, sí, el presidente. Me gusta eso, una familia creyente. Está muy activo, está muy activo con la gente. No, no, me gusta eso, está en eso. Nadie que visita sorpresa ni nada de eso. No, porque recuerda que es un relato diferente. Pero tenemos un resumen, el por qué hoy conmemoramos todos los católicos y el pueblo dominicano el día de la Mercedes. ¿Usted me escucha, Belón? Sí. Pues yo no lo escucho a usted, ¿no? Eso pensé. Ah, que me retono. No te escuchamos aquí. Ya me escucha. Ya te escuchamos, ahora sí. Bueno, sí, hicimos un trabajo videográfico sobre una pequeña reseña de la conmemoración del Día de la Mercedes o de Nuestra Señora de las Mercedes. Así que vamos a verlo. Ya está disponible. Mercedes, patrón espiritual de los dominicanos. La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación mariana venerada por los católicos de la bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre. Esta advocación tiene su inicio el primero de agosto de 1218, cuando la Virgen María en su advocación de Virgen de la Merced se apareció por separado a tres ilustres personajes. A San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced. Al rey Jaime I de Aragón, conocido como el conquistador y reinante de aquel momento en la corona de Aragón. Y a San Raimundo de Peña Ford, fraile dominico, maestro general de su orden de predicadores y confesor del primero. Considerada desde 1844 la patrona de la República Dominicana, Nuestra Señora de las Mercedes o la Virgen de la Merced es la madre espiritual de miles de dominicanos que profesan la fe católica. Cada 24 de septiembre en el país se celebra el Día de las Mercedes, quien es la santa más antigua tras poseer el título mariano La Merced, que se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España. Hoy, a tantos años, la veneración de la Santa Virgen se ha convertido en una tradición de los dominicanos y dominicanas, donde sus peligreses la adoran y la veneran de diferentes maneras, siendo el Santo Cerro el primer santuario mariano de América, la Vega, el lugar más concurrido por los católicos. Aquí llegan creyentes de diferentes partes del país y el mundo a cumplir promesas y a solicitar favores, especialmente para la salud. Bueno, ahí está. Gracias a Veloso.